11.13 de la mañana. Bienvenidos a la sección que usamos de terapia para todos mis compañeros. ¡Grítame! ¡El objeto! ¡El objeto! ¡El objeto! Esto es lo que tienen que soportar Ricardo Cazares. ¿Están listos? No, está más caroísmo. ¿No están listos? Maru, un seguro de audición para esto. Maru, sí se aguanta. No. Capi Pérez, por favor, necesito que seas mi interventor. Yo siento que no hay necesidad. Por favor, hay necesidad. No seas payaso. Ya se saben las reglas. Actúenle también. 3, 2, 1. ¡Grítame el objeto! ¡Ahora! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Pulidora! ¡Pulidora! ¡Punto! ¡Escáner! ¿La sartén? ¡Escáner! ¿Lasaña? ¡Escáner! 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 ¡Extractor! ¡Extractor! ¡Punto! ¡Tenaza! ¡Tenaza! ¡Punto! ¡Exfoliante! ¡Exfoliante! ¡Punto! ¡Flautín! ¡Flautín! ¡Punto! ¡Aceites! 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 ¡Punto! ¡Lucecitas! ¡Riñón! 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 ¡Lonjón! ¡Riñón! ¡La que sigue! ¡Riñón! ¡Faysán! ¡Faysán! ¡Lashar! ¡Faysán! ¡Faysán! ¡Lashar! ¡Lashar! ¡Albatros! ¡Albatros! ¡Punto! Una más ¡Catamarán! ¡Catamarán! ¡Punto! ¡Muy a Catamarán! ¡Tiempo! 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 Antes de decir la cantidad de aceite. Lucecita, ¿cómo haces aceite? ¿Cómo era el aceite? Lucecita amarrándose el aceite. No, no, si eso entendía aceite. Porque Flor me hace aceite. Panscuba, tequila, agua. Lucecita lo hizo rumbos. Ocho, aciertos. Ocho. Pénsame, Ramal. ¿Por qué avientan a Ramal? ¿Quieres hacerlo tú? No sé. Qué méndigos son, eh, con Ramal. ¿Por qué? Tres, dos, uno. Grita con el objeto. Caña. Ese, caña. Punto. Repelente. Repelente. Punto. Es bueno, Ramal. Grieta. Etiqueta. Grieta. Pasa, pasa. Oporto. 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 Punto. ¿Qué bien va a hacer Cristal? Chichen Itza. Chichen Itza. Un lugar en México. Chichen Itza. Chichen Itza. Ya. No sé. Pasa. Va. Góndola. Góndola. Controlar. Góndola. Remar. Pasa. Bisonte. Bisonte. Punto. Aparte lo hace también. Burbuja. Burbuja. Punto. Así. Cápsula. Cápsula. Punto. Vamos, vamos, vamos. Satanás. Satanás. Punto. Una más y empata. Disfraz. Disfraz. Punto. Una más y ganas. Fórmula. Oh, Ramar. Casi. Oye, Ramar, bien hecho. Bien, Ramar. Tengo que informarles que empataron. Desempate, rápidamente. Desempate. Rápido, rápido, rápido. Ya está listo, por favor. Actúenle grande, actúen grande, muchachos. Capi, por favor. Actúen grande, actúen grande. 30 segundos solamente. 3, 2, 1, grítame, lo objeto. Gemelos, gemelos. Espejo. Gemelos. Gemelos. Punto. Narciso. ¿Qué? Narciso. Centrífico. No sé, otra. ¿Qué sigue? Hay muchos tres. Uculele. 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 Sí, sí. Zángano. Zángano. Punto. Zeppelin. 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 Punto. Huevera. Huevo, huevo. ¿Qué hizo? Huevera. 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 ¿Por qué no actúan? Voy a hacerlo más rápido. Tuvieron cuatro. Cuatro. Pero si Ramar hace cuatro, les doy la victoria porque era ukelele y dijo uculele. Así que con cuatro ganan. Con cuatro ganan. ¿Uno le vas a contar ukelele? Tres, dos, uno. Grítame, lo objeto. Aerosol. Aerosol. Punto. Dálmata. Dálmata. Siguiente. Dálmata. Pasa. Glacial. Glacial. Punto. Glacial. Cargador. Cargador. Tenedor. Cargador. Siguiente, siguiente. Siguiente. Marcador. Batidor. Marcador. Ah, limpia parabrisas. Tiempo. Tiempo. Pero es que no llega a nada. Se queda con el... Hay que reconocer. Mamá, lo hiciste muy bien, pero el ganador, el equipo de Ricardo Cáceres. Cuatro a dos estuvo cerrado. Cuatro a dos estuvo cerrado.